Sabemos que el club no es el mejor lugar para encontrar el amor Nos vamos a salvar, con mis amigos a tomar, conversamos de todo Te acercas y vienes para hablar solo conmigo, confía en lo que diré yo Tomo mi mano y bailemos sin tiempo, porque ya comenzó, hablo mi corazón Sabes que quiero tu amor, tu amor fue hecho a mano solo para mi Ven y sígueme hasta el fin, aunque suene loco es así Y no, ya no vemos, no, toma mi cuerpo y flótalo contra ti Ven y sígueme hasta el fin, ven y sígueme hasta el fin Me enamoro tu forma de ser, nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer, mi cama huele a ti No sé cómo olvidé lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo 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 La historia solita fluyó en nuestra cita por primera vez El dinero no importa si la hay desvernos y vamos a un barato buffet Hablamos horas y horas sobre lo bueno y lo malo y preguntas si tu familia está bien Luego un taxi tomamos, luego nos besamos, el conductor subió el volumen Hablo mi corazón Sabes que quiero tu amor Tu amor fue hecho a mano solo para mí Ven y sígueme hasta el fin Aunque suene loco es así Y no, ya no vemos, no, toma mi cuerpo y flótalo contra ti Ven y sígueme hasta el fin Ven, ven y sígueme hasta el fin Me enamoro tu forma de ser, nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer Mi cama muera y no sé cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo 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 Cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer Mi cama muere a ti, no sé Como olvidé lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo Vamos a ser mi baby Vamos a ser mi baby Me enamoré de tu cuerpo Vamos a ser mi baby Me enamoré de tu cuerpo Como olvidé lo que pasó anoche Me enamoró tu forma de ser Me enamoré de tu cuerpo